Ya está aquí el ritmo asasazo más impresionante de su majestad La empresa ¡Pero lo que es, soy Gonzaloa! ¡Te saluda a sus amigos de siempre! ¡Los del ritmo bonito! ¡A ver el ambiente y mi gente, el ambiente, los ritmos, los ritmos! ¡Que está super! ¡Sensión! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video